La leyenda del fútbol francés Thierry Henry Firmó un contrato como nuevo entrenador del Mónaco, club en el que se formó jugador, 1993-1999, hasta 2021, informó este sábado la entidad del Principado, sumida en una crisis de resultados que la ha llevado al decimoctavo puesto de la Ligue 1.Henry, de 41 años, ocupaba hasta ahora el puesto de seleccionador adjunto de Bélgica, tercero en el pasado mundial y dirigida por el español Roberto Martínez. En el Mónaco vivirá su primera experiencia como entrenador principal, y tomará las riendas del grupo el lunes, añadió la entidad. En primer lugar, agradezco a la ASMónaco darme la oportunidad de entrenar al equipo de este club tan especial para mí. Estoy muy contenta de regresar al Mónaco, y tengo la determinación de cumplir los desafíos que nos esperan. ¿Qué es el equipo técnico? Es Joao Carlos Balado Tralao, procedente del Benfica, y Patrick Kwame Ampadu, que llega del Arsenal, club en el que Henry escribió una página de su historia. Como jugador, puede contar con nuestra confianza y todo nuestro apoyo para aportar una nueva dinámica al equipo y llevar a buen puerto su misión, señaló el vicepresidente del Mónaco Badim Basileyev. El Mónaco despidió esta semana al técnico Leonardo Hardim, tras un comienzo muy por debajo de lo esperado. Ocupa la decimoctava posición de la Ligue 1 tras la novena jornada. ¡Gracias!